Cuando trabajamos con hojas de cálculo, normalmente tendremos cantidades numéricas en nuestra zona de trabajo que en muchas ocasiones querremos arreglar, querremos darle un formato para mostrarlos de una determinada manera, más homogénea, resaltar algunas cosas, etc. Por ejemplo, en esta hoja de cálculo tenemos unas cantidades numéricas que podríamos pensar que se refieren, de hecho se refieren a cantidades monetarias. Es decir, 134,10 euros. Excel, este número que es exacto, es la cantidad matemática que se refiere a esa cantidad económica pero a nosotros no nos termina de gustar como nos lo presenta en el área de trabajo. Es por ello que dentro de nuestra cinta de herramientas tenemos un grupo de herramientas que nos van a ayudar a formatear las cantidades numéricas. En el caso concreto de este primer botón, esta primera herramienta, le vamos a dar un formato de número de contabilidad. El formato de número de contabilidad es ni más ni menos que es el que se refiere a las cantidades monetarias. Entonces ya nos lo transforma, vemos que la cantidad numérica es la misma, 134,1, pero nos lo está mostrando con un formato ya más agradable, más intuitivo a lo que se refiere a las cantidades monetarias, 134,10 euros. Es decir, le ha añadido el símbolo euro a la derecha, separadito por un espacio en blanco y además le ha puesto dos decimales para representar que los céntimos de euro es la moneda más pequeña que nosotros utilizamos. Esta operación que he realizado yo para un valor, pues puedo realizarlo muy fácilmente para el resto de valores que comparten las mismas características que pueden ser todas estas. Yo señalo el rango y le doy al formato monetario. Vemos que de esta manera la tabla nos queda mucho más homogénea. Excel trabaja con cantidades numéricas monetarias, pero podría trabajar de otro tipo. Por ejemplo, en este caso concreto hemos introducido aquí una cantidad del 20%, que es la retención que le vamos a aplicar a algunas cantidades en algún momento determinado. Bien, el 20%, ese 20% es una cantidad que no son 20 unidades, es 20 dividido por 100, 0,2, pero le hemos dado el formato porcentual. De hecho, si nosotros a esta cantidad de 20% le damos el formato millares, el formato millares es aquel que nos va separando cada tres cifras de las enteras, nos va separando con un puntito, va a separar los miles, millones, etc. Y además, por defecto nos lo pone con dos decimales. Vemos que esta cantidad efectivamente es el 0,20, pero le hemos aplicado, en el momento de introducirlo ya pusimos 20 sin el mismo valor de porcentaje, entonces ya lo introduce la cantidad, 0,2, con su formato de visualización, el formato porcentual. Ahora, si lo hemos quitado, le hemos dado el formato de número, de número millares, el estilo millares, pero le podemos volver a dar el formato porcentual pulsando de esta manera. La cantidad no ha variado, la cantidad es un 0,2, 20%, pero lo estamos visualizando de manera diferente. Bien, del mismo modo, por ejemplo, tenemos aquí en las cantidades numéricas, podemos añadirles o quitarles decimales. Aquí vamos a añadir 0,2, 0,200, es la misma cantidad. Pero expresado con una mayor cantidad de decimales. Cuando tengamos números reales en general o resultados de fracciones, etc., que tengan muchos, muchos, muchos decimales, pues lógicamente a nosotros no nos interesará a lo mejor visualizarlos todos. Entonces lo que tenemos será definir dos posiciones, por ejemplo, el decimal, y Excel, aunque trabajará con el dato concreto, siempre nos mostrará únicamente los decimales que nosotros hayamos dicho que por defecto nos muestran. En este caso volvemos a aplicar el formato porcentual. Bien, tenemos aquí un menú desplegable en el que nos puede dar las cantidades numéricas, pues diversos formatos que le podemos dar. También tenemos aquí un acceso a la ventana en la cual, digamos que esta es una ventana del Excel clásica, de las versiones anteriores, en la cual ya tenemos todas las posibilidades. Podemos darle un formato numérico a cualquier categoría, por ejemplo, categoría número, y aquí podemos definir con tantas cifras decimales, usar o no separado de miles, etc. Que los negativos los pongan rojos, los pongan con menos, etc. Hay muchas, muchas posibilidades de utilización de los formatos numéricos y todo ello nos servirá para clarificar y hacer más elegible nuestra hoja de cálculo.